Hoy, en Berlanga vive, la lucha sigue, investigación, desarrollo e innovación. Y yo te mandé de chamba, así, con dos cojones. Y mientras haya gente como usted, ellos, a aprovecharse. ¿Qué pasa, Berlangaers? ¿Qué pasa, Berlangaers? Hoy vamos a hablar de un emprendedor. Un tipo inquieto, de ideas brillantes. Un tipo siempre dispuesto a aportar ideas innovadoras que hagan de esta una sociedad mejor. Hablamos de José Manuel Soto. El cantante, empresario, y por qué no decirlo, tuitero a altas horas de la noche con una copa de vino en la mano José Manuel Soto, como buen emprendedor, ha pensado, un problema, una solución. Así que ha puesto sobre la mesa una idea innovadora que Andalucía estaba esperando. La preocupación llevaba años en la calle. Vayas donde vayas por Andalucía, es fácil encontrarse a alguien preguntando ¿Qué podemos hacer para promocionar el camino del Rocío? Ya saben, esa peregrinación que cada año lleva a la aldea de Almonte un millón de personas. Es para cubrir esta necesidad social por la que José Manuel Soto ha puesto en marcha Destino Rocío. Un proyecto personal mediante el cual pretende que durante todo el año, quien quiera, pueda caminar hacia la aldea de Almonte. O ir en bicicleta o ir en caballo. Entonces, actualmente, si tú quieres ir a la aldea de Almonte caminando, ya puedes hacerlo. Pero no es lo mismo. No debe ser lo mismo porque si no, la Junta de Andalucía no le habría concedido a José Manuel Soto una subvención de 275.000 euros para que desarrolle su idea. Como suele pasar en estos casos, siempre hay gente que critica. Son gente que no tiene esa actitud empresarial, esas ideas, esa visión que tiene José Manuel Soto para hacer de esto una sociedad mejor. Es una polémica, os adelanto, falsa. Es una polémica inventada. Porque, ¿cuál es el problema? Que José Manuel Soto no pasó por los cauces por los que tiene que pasar todo el mundo para recibir una subvención. Pero es que todo el mundo no tiene ideas como las que tiene José Manuel Soto. Y no hablamos de ideas políticas. Cada uno tiene las suyas. Y José Manuel Soto también. Eso no ha tenido ningún tipo de repercusión a la hora de recibir esa subvención a manos de un gobierno del PP. Nada tiene que ver que José Manuel Soto, por ejemplo, en Twitter recientemente se cagase en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Punto. Que os jodan. Como comentó tras conocerse el resultado electoral de las últimas elecciones. Eso, como decimos, no tiene nada que ver. Es decir, tiene que ver con ideas que hacen de esta una sociedad mejor. Y Camino Destino Rocío es una de ellas. Es por eso que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no tuvo ningún problema en hacer partícipe a la administración pública del sueño de José Manuel Soto a pesar de que vino sin proyecto, ni maquetas, ni cosas de esas. Pero venía con las ideas muy claras. Mirándote a los ojos. Una mirada limpia de José Manuel Soto equivale a un proyecto de impacto ambiental. No necesitas papeles. De momento, por los 275.000 euros, lo único que José Manuel Soto ha puesto en marcha ha sido una página web. Destinorrocio.com En ella encontramos tres secciones. La primera es la portada, donde se hace una introducción que es la siguiente. Se dice que la vida es un camino, no un destino. Pero, ¿qué pensarías si te dijera José Manuel Soto, el que te lo dice, que no es ni lo uno ni lo otro? O mejor, ¿qué son las más cosas? Que no hay solo un camino para llegar a ese destino que quieres, sino mucho. Y cada uno de ellos cargados de historia, cultura, gastronomía, naturaleza... Es un poeta. Es un poeta. La segunda sección de la web desvela el gran enigma, que es Destino Rocío. Y bueno, básicamente, José Manuel Soto, si es que lo ha escrito él, que no sabemos, o si ha contratado a alguien con los 275.000 euros, dice que Destino Rocío es mucho más que un camino. Es una nueva experiencia, llena de muchos matices, de muchas historias, de muchos lugares que visitar y que recordar, de muchos caminos que desembocan en un lugar único, el Rocío. Viene a desarrollar un poco en esta sección la idea de que quizá puedas ir al Rocío en otras épocas del año que no sean solamente la de la peregrinación. Puedes hacerlo, como ya hemos adelantado antes, a pie, a caballo o en bicicleta. Son las tres opciones que plantea José Manuel en cualquier época del año. Y desde cualquier rincón de Andalucía. Esto es importante porque nos lleva a la nueva y última sección de la página web. En la sección rutas de la web, José Manuel Soto nos plantea un mapa de Andalucía, desde el cual tú puedes ir andando en bicicleta o en caballo hasta el Rocío. Como veis, son unas rutas que, bueno, son las que de momento José Manuel Soto plantea. No sabemos si habrá ampliaciones en un futuro. Si la cosa tiene éxito, quizá, aunque tu pueblo no aparezca en esa línea que dibuja José Manuel Soto, quizá también puedas ir andando en bicicleta o a caballo al Rocío. Pero de momento no. De momento, si tú no estás en uno de esos pueblos, no podrías salir desde allí. Y, bueno, ya está. Esto sería un poco, ¿no? Como decimos, bueno, que a día de hoy ya, si quieres, puedes irte andando en bicicleta, a caballo, en patinete o dando saltos a la aldea del Rocío. Pero no estarías haciendo el destino Rocío. No te dan la, no sé si en Compostela es la Compostelana o creo que se llama, ¿no? Pues la José Manuelana o no sé cómo sería en este caso. Y esto sería destino Rocío. Nada, mis 10 es a José Manuel Soto, un tío que ha demostrado que lo que dice es cierto, ¿no? Que no hay que vivir de papa estado, que hay que emprender y él ha emprendido bien, bastante bien emprendido. Y nada, es poco más. Muchas gracias por acompañarme, Berlangers, y en los próximos días seguro que nos volvemos a ver con más cositas muy ricas. Muchas gracias. Gracias.